laboral sean responsables columna de paloma valencia el gobierno radicó otra vez la reforma laboral prácticamente la misma que habían presentado y que fue archivada y otra vez fue presentada sin consenso del sector productivo la reforma laboral no formaliza ninguno de los 12 como 8 millones de colombianos en la informalidad no crea un solo empleo para los 2,5 millones de desempleados no genera ninguna oportunidad a los 2,6 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan la reforma aumenta los recargos de horas extras en los fines de semana del 75% al 100% y establece que habrá recargo nocturno a partir de las 7 de la noche y no es de las 9 como venía siendo estos cambios aumentan los costos salariales de las empresas y por supuesto termina encareciendo los productos y servicios que ofrecen por ejemplo una tienda que vende cuando los ciudadanos regresan de trabajar tendrá que pagar el recargo lo que significa que sus precios aumentarán o para mantener los precios disminuirán el número de empleados alguien pierde su empleo y el ciudadano termina siendo quien paga el ciudadano afectado por las alzas de la gasolina el que ya está afectado por la inflación aquel que ya está ahogando por la tributaria un aumento en los costos laborales será asumido con dificultad pero sin traumatismos por las grandes empresas sin embargo las pequeñas y medianas empresas resultarán fatalmente afectadas los costos serían tan altos que les quitaría competitividad y además de reducirles las escasas ganancias terminarán por tirarlas a la informalidad o quebrándolas colombia cuenta con 7,1 millones de empresas de las cuales 5,8 millones son informales sólo 72 mil empresas cuentan con más de 11 trabajadores y son formales la reforma desaparece el contrato de aprendizaje del sena y lo convierte en contrato a término fijo esto genera un incentivo perverso las empresas van a preferir pagar multas por no contratar estudiantes del sena que incurrir en todos los costos salariales de un contrato a término fijo me parece que el gobierno pretende eso más ingresos para el estado en vez de a la alternativa a los jóvenes además privilegian el contrato a término indefinido aunque ésta debería ser norma que podría atentar contra la especialización de empresas tercerizadas muchas empresas tercerizan en su departamento de contabilidad en otras empresas expertas en finanzas o sus departamentos de atención al cliente en call centers obligan a establecer contratos a término indefinido con todos los empleados podría acabar con las economías escala o con empresas subcontratistas yendo en contra del cambio mundial que será inevitable se prohíbe que las empresas evolucionen si aparecen tecnologías que involucren una salida de personal la empresa no deberá despedir a los trabajadores ni siquiera los proyectos de descarbonización y transición energética tampoco podrán despedir empleados nuevos jóvenes profesionales en carreras de ingenierías ambientales o cuidado del medio ambiente tendrán más barreras para entrar a esas empresas la reforma establece que los sindicalistas tendrán acceso a toda la información financiera de las empresas tendrán acceso proveedores clientes especiales competidores estrategias corporativas esta información podría usarse para venderla a competidores o para chantajear a empleados o empleadores rompe la administración de las empresas y va debilitando el sentido de los empresarios como gestores de su propia empresa trae además fueros sindicales más beneficios para el sindicalismo este excesivo fortalecimiento contrasta con el ataque a los sindicatos de empresa y a los beneficios que dan los empleados a trabajadores no asociados acaban con los pactos colectivos un grupo de trabajadores quisiera unirse para pedir peticiones a los empleadores no podrán hacerlo solo será válido lo que se haga mediante el sindicato grande y se crean las negociaciones por rama un sindicato puede llamar a negociaciones para tener beneficios extralegales no solo para su empresa sino para todo el entorno económico de esta manera van a quebrar todas las empresas pequeñas si en la negociación se establece una prima extralegal para todo el sector comercio solo los grandes empresarios podrían costearlo los pequeños deberán hacerlo pero quebrarán se convierte en un eficaz mecanismo para impedir la competencia poniendo barreras de entrada hay un aspecto positivo de la reforma y es el pago de seguridad para empleados de plataformas de reparto estos trabajadores podrán ser dependientes subordinados o independientes y autónomos y el empleador pagará el 60% de la salud y pensión por el tiempo parcial trabajado el trabajador pagará el 40% restante este capítulo de la reforma fue construido de acuerdo con el gremio de plataformas de reparto lo más problemático de esta reforma son sus tiempos en medio de la recesión que se avecina puede ser un factor que consolide un bajo crecimiento económico y consecuentemente al crecimiento de la pobreza en el segundo trimestre la economía solo creció un 0,3 por ciento para junio la producción manufacturera cayó un 4,8 por ciento las ventas cayeron un 5,3 por ciento las ventas minoristas un 11,9 por ciento el personal ocupado un 0,9 por ciento el gobierno debería entender que sus errores no sólo afectan su proyecto policial sino que los suprimos todos los colombianos